Colombia quiere la paz Colombia quiere la paz Bueno, hoy nos hemos podido encontrar dándole la bienvenida a la misión internacional con la presencia de delegados de América Latina, Europa y África que han llegado a Colombia para verificar la situación de derechos humanos para verificar también la situación de los territorios, de las comunidades y para apoyar el proceso de paz que se está llevando a cabo en nuestro país Esta misión tiene un carácter internacionalista y es una misión compuesta por hombres y mujeres de alta calidad humana y de una sensibilidad muy especial y por ello han sido convocados para que verifiquen la situación que vive el campesinado en nuestro país y que viven los territorios hoy en las regiones Nosotros creemos que es un momento muy importante la misión en Colombia porque queremos que la vía campesina sea veedora de la implementación de los acuerdos de La Habana del primer punto y que verifique la violación de los derechos humanos en los territorios por parte del Estado a los campesinos y campesinas Mañana vamos a tener un diálogo con algunos congresistas y figuras políticas que siempre han acompañado los procesos de los campesinos Vamos a tener también un conversatorio con el espacio de la Cumbre Nacional Agraria y en horas de la tarde queremos reunirnos con Naciones Unidas para que nos hagan el acompañamiento de la misión El día miércoles estaremos en las regiones y el día jueves Bogotá y el día viernes nos iremos para el apartado donde vamos a tener el evento central Colombia quiere la paz Oye, los colombianos Colombia quiere la paz Colombia quiere el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación 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 Liberación